Siento el calor De toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy hacia el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Al amanecer tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar En este mundo Tibio Casi real Deberé buscar una señal Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Una canción Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Tu presencia marcó en mi vida El amor Lo sé Es difícil pensar el vivir ya sin voz Corazón sin Dios Dame un lugar Dame un lugar En este mundo Tibio Casi real Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar No No Son Un lugar Nos